The broadcast is now starting, all attendees. Todos los asistentes están muteados, o sea que tenemos aquí que no pueden hablar. Aquellos que quieran hacer preguntas tienen dos opciones, a través del panel de preguntas o questions, dependiendo de cómo tengan la interfaz. Y si no, también pueden optar por levantar la mano. En este caso, prefiero que sean conscientes y civilizados en ese sentido, ya que, bueno, tratamos de hacer un webinar de una hora como mucho para que no se alargue mucho. Cualquier cosa, bueno, eso, preguntas por la página de preguntas y si no, a mano alzada, como se diría. Y, bueno, nada, Néstor, te dejo que empieces con el webinar y que nos instruyas con tu sabiduría. Así que todo tuyo. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por organizar todo esto. Yo creo que estoy ya mostrando la pantalla, sí, la pantalla con las diapositivas. Pues, bueno, siempre me gusta, aunque estas veces que toca, antes sí que estoy un poco más acostumbrado a hablar en público, pero es un poquito más difícil ahora que realmente estás enfrente de una pantalla y no ves a la gente que tienes delante. Entonces, aún así, pues, bueno, siempre prefiero un poquito presentarme. Sobre mí, pues, bueno, ahí son algunas de las cosas que he escrito estos últimos meses, salvo la que soy padre de mellizos. Eso siempre me gusta recalcarlo porque significa que probablemente soy una de las personas que tiene más paciencia de todo el mundo. Así que en el momento que tengáis alguna pregunta no tengo ningún problema en que me interrumpáis y preguntéis lo que sea y no tengo ningún, por supuesto, ningún inconveniente en repetirlo las veces que sea necesario. Entonces, vamos a hablar de seguridad. Pero es un tipo, pero tiene la particularidad que es un tipo de seguridad que está basada, que, bueno, que tiene algunas particularidades cuando nos movemos a entornos de contenedores. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a cuáles son las cosas que deberíamos tener en cuenta cuando estamos hablando de seguridad en contenedores. Vamos a ahondar un poquito en tres partes. Es decir, en qué consiste el escaneo de las imágenes, en qué consiste la parte de seguridad en tiempo de ejecución y un poquito también en cómo prepararnos para hacer análisis fórense en nuestro mundo de contenedores. Y, finalmente, ya el plato fuerte va a ser que os voy a comentar los diferentes mecanismos que os ofrece el propio Kubernetes para poder implementar determinadas, para que lo tengáis en cuenta a la hora de implementar vuestra estrategia de seguridad. Aunque siempre se trolea mucho que Kubernetes tiene unos cuantos mecanismos para seguridad, pero tenéis que saber también que normalmente antes era un poquito más salvaje, pero ahora no viene todo activado por defecto. Vamos a decirlo así. Entonces, siempre está un poquito ese equilibrio entre lo que podría ser la facilidad de uso, la facilidad para empezar a utilizar una plataforma y lo que es la seguridad. Entonces, vamos por el principio. La introducción de seguridad en contenedores. Normalmente, cuando hablamos de seguridad, encontramos estos cinco puntos. Es decir, en entornos un poquito más tradicionales o incluso si fuésemos capaces de abstraerlos como si fuesen principios a la hora de implementar nuestra estrategia de seguridad, pues, bueno, tenemos más o menos estos cinco puntos. ¿Cuáles son un poquito más así peculiares? Sobre todo el tema de evitar que las superficies de ataque no sean especialmente grandes. ¿Cómo traducimos esto? Esto lo podemos traducir de que no instales cosas que no vas a necesitar. Tú no sabes si tú te vas a... Estás desplegando una aplicación o estás desplegando algún tipo de... Sí, una aplicación, un LAMP de toda la vida. Linux, Apache, PHP... Pues, igual no es necesario. Que dejes un servidor FTP ahí encendido. Encendido, activado o lo que sea. No pongas más cosas de las que puedes gestionar. El tema de reducir tanto el ámbito como el acceso. Esto está algo tan sencillo como si lo traducimos es que no todo el mundo tiene por qué tener acceso a todas las partes de nuestro sistema. Es decir, que tú tienes que conseguir habilitar, como estás haciendo esta tarea de seguridad, tú tienes que conseguir habilitar los diferentes mecanismos de seguridad, pero sin llegar a imposibilitar el uso de la plataforma. Tú igual no quieres que tus developers sean capaces de acceder a la máquina o al contenedor a ver los logs de las cosas, pero de alguna manera les tienes que proveer el acceso a esos logs. Los siguientes son los diferentes sistemas de defensa que nos ofrecen las diferentes patas que va a componer nuestro sistema. Y, finalmente, el tema de la traza y el análisis fórense. El ser capaces de cuando nos comemos un ataque, saber qué ha pasado y ser capaz de trazar desde dónde está viniendo. Es decir, que normalmente son de las primeras cosas que acabas aprendiendo, a borrar un poquito tus pasos. Pues tenemos que ser capaces de tener estos cinco puntos en mente a la hora de implementar nuestra estrategia de seguridad. ¿Qué ocurre? Que de repente que los contenedores, los entornos que estamos manejando ahora, pues basados en contenedores, tienen una serie de particularidades. Y esta serie de particularidades puede afectar a cómo nosotros implementamos esta estrategia de seguridad. La primera de ellas es que es bastante evidente, pero que normalmente tú en tu contenedor, tú lo que quieres es hacer que pese menos, los contenedores suelen tener un ámbito de proceso. Esto significa que puedes reducir mucho, mucho el scope. O que incluso tú tienes proyectos, como están las imágenes base de distroles, que ni siquiera eres capaz de spawnearle una shell dentro de uno de esos contenedores. Simplemente por motivos de seguridad. No te dejan hacerlo. ¿Que está bien que sea restrictivo? Está bien que sea restrictivo hasta que se puede dar el caso que te pilles los dedos. Y de repente, tan restrictivo que sea, pues no puedas ni llegar a utilizarlo. Pero bueno, pues simplemente que nos quedemos con que quizás necesitamos algún tipo de herramientas un poquito más especializadas en este tipo de entornos. Lo siguiente es cómo nos damos cuenta de que hemos recibido un ataque. Realmente, pues bueno, cómo somos capaces de detectar esas anomalías dentro de nuestro entorno con contenedores. O incluso la siguiente pata, que es decir, que el tipo de ataques que vamos viendo últimamente más ya no son tanto robo de datos. Es decir, este ejemplo también lo suelo poner a menudo. Que quizás ahora, no sé hasta qué punto, llegaríamos a ver algún escándalo como el que hubo en su día con la web de citas de Ashley Madison. Pero sin embargo, sí que encuentras actividades de abuso en las cuales se utiliza la infraestructura del que está siendo atacado, pues simplemente para minar criptomoneda. Es decir, que minar criptomoneda es caro. Es decir, te puede suponer una serie de problemas, requieres un hardware, requieres una energía. Si esto lo haces con infraestructura y con la factura de otro, pues bueno, es mucho más barato. Entonces, bueno, parece que no pasa, pero sí que pasa. Y esta historia siempre me gusta contarla porque yo llevo trabajando aquí en 6D. En mayo hizo dos años. Y uno de los primeros casos que vi cuando estábamos un poquito poniendo en valor el producto de Secure fue un caso de un muchacho que le pasó eso. Se había montado un clúster allá en Kubernetes bastante fino, con grupos de autoescalado. Es decir, había utilizado incluso el cloud formation de Eptio cuando Eptio era todavía Eptio. Es decir, estaba un sistema bastante escalable, bastante automatizado. ¿Qué pasó? Pues que entró alguien, le robó el token de Kubernetes y le empezó a spawnar pods con minado de criptomoneda. ¿Cómo se dio cuenta? Pues porque de repente le llegó al día siguiente, ese mes, le llegó una factura de Amazon de 25.000 pavos. Pues vaya manera de darte cuenta. Y gracias a que aún tenía límites y aún estaban las cosas así, pero te llegó una ofetada de ese calibre y te quedas fresco. Sobre todo sin esperarlo. Y la siguiente parte es que los contenedores son efímeros. ¿Qué significa esto? Que son muy volátiles. Son entornos muy dinámicos. Un contenedor, para que os hagáis a la idea, más o menos el tiempo medio que estamos viendo ahora de nuestros clientes, son contenedores que acaban durando 4 o 5 minutos. ¿Qué significa esto? Significa que tú recibes un ataque, te lo comes y de repente ese contenedor se va y no te has dado cuenta de lo que ha pasado. Te has llevado una ofetada, pero sin embargo no sabes bien qué ha pasado ni cómo ha venido. No puedes hacer análisis, no eres capaz de depurar nada ahí. Entonces, bueno, a mí me gusta un poquito explicar las diferentes capas donde nosotros podemos empezar a plantearnos una estrategia de seguridad. Que está abajo del todo el momento que nosotros construimos las imágenes o construimos el software. La infraestructura donde se va a ejecutar. El tiempo de ejecución que es el momento que nosotros lo ponemos en producción. Y no hay que olvidar la parte de análisis forense que es el cómo reaccionas cuando has recibido ese ataque. Entonces, bueno, pues un poquito para que os hagáis una idea de qué cosas podemos empezar a implementar en cada fase. En el momento del origen, en el momento que los developers están haciendo este desarrollo. Tenemos analizadores de código que son perfectamente capaces de encontrarte vulnerabilidades o incluso llegamos un poquito con la parte de escaneo de imágenes. Que seamos capaces de que tenemos software que se está especializado en desmenuzar nuestro contenedor o incluso nuestras librerías. Y decirnos cuáles de estas versiones contienen código que puede dejarnos desprotegidos. Luego, en el momento que nosotros construimos, tratamos de intentar asegurar que lo que hemos construido es lo que se va a desplegar. O sea, simplemente firmando. El mecanismo de firma criptográfica lleva existiendo un montón de años, sabemos que funciona. Pues es algo tan sencillo como asegurarnos que la imagen que estamos recibiendo ha sido firmada por quien dice ser que la ha firmado. O incluso una serie de registros de los cuales ya nos fiamos. Que igual no tenemos por qué coger todo lo que aparece en Docker Hub y ponerlo en producción. Que igual podemos ver qué es lo que tiene y ser un poco conscientes de los problemas que puede tener. La gestión de vulnerabilidades y la parte de escaneo de imágenes, luego entraremos un poquito más. A nivel de infraestructura, ya tenemos, digamos, en varias capas. Ya a nivel de host, que tenemos herramientas o utilidades tipo Secomps, Linux, Apparmor. Podemos ajustar la cantidad de recursos para cada uno de los procesos. O incluso eso también se suele hacer. Imágenes. Sistemas operativos. Sistemas operativos que están ya muy especializados en ser mínimos. Y que tienen un soporte ya muy específico para contenedores. Que nos permiten, sobre todo, reducir la superficie de ataque. A nivel de red. A nivel de red tenemos, pues, de filter, IP tables. O incluso si vamos un poquito a un nivel superior a nivel de cluster. Ya tenemos Calico, tenemos Cilium o el provider de networking que el propio Kubernetes le podamos poner. O incluso tenemos ServiceMesh, como pueda ser Istio. O incluso las network policies que ofrece el propio Kubernetes. Que, bueno, pues, tienen que ser soportadas por el network, por el CNI que le pongas. Pero ya está. A nivel de cluster, a nivel de cluster también la cosa, también tenemos mecanismos para hacer. Tenemos un modelo de, en el caso de Kubernetes hay un modelo de revag. Que significa que no todos los usuarios pueden hacer todo. Es decir, pues, es un acceso al cual, por decirlo así, tú tienes una serie de permisos. Esos permisos se los pones a un rol. Y tú a una serie de usuarios o service accounts o incluso grupos. Tú le puedes poner esos permisos. Luego está el tema de los eventos de los audit events. Que esto significa que cada operación que nosotros tiramos contra Kubernetes nos deja una traza. O incluso ese pod affinity que significa que a la hora de nosotros ir a decirle a Kubernetes cómo tiene que colocarnos los pods dentro del cluster. Podemos decirle que, bueno, pues, que no los ponga todos juntos. O que los separen máquinas que estén en diferentes regiones. Podemos jugar un poco también con cómo Kubernetes hace el scheduling de esos pods. Y, finalmente, el propio runtime del contenedor. Es decir, el caso de que sea Docker o si estamos utilizando Crayo o si estamos utilizando ContainerDio. Normalmente, el tipo de runtime del contenedor suele tener herramientas. También donde tú le puedes pasar perfiles de AppArmor. También políticas de ese Linux. O incluso yendo hacia otra variante que podría ser simplemente asegurarnos que las cosas que nosotros estamos poniendo en producción cumplen con unas determinadas normas. Pues, por ejemplo, el caso del benchmark de FIS o podemos tener políticas de InSpec para validar esta serie de comportamientos de restricciones, por decirlo así. Lo siguiente, cuando ya entramos al siguiente paso, cuando cogemos nuestra imagen y la ponemos a ejecutar, la transformamos en el contenedor, por decirlo así. Tenemos también pinchitos. Las líneas son un poco difusas a veces. En este caso de la admisión de contenedor, esto es un poco el principio. Pero, por ejemplo, Kubernetes te ofrece también una admisión controller en el cual tú le vas a decir lo que tú le permites ejecutar. Tú puedes decir, oye, si esta imagen no ha salido de mi Jenkins y cumple que el escaneo de imagen que yo le he hecho, esto ni tocarlo. Esto no va a entrar a mi clúster porque tiene estas vulnerabilidades y no quiero que esto se ejecute. ¿Cómo soy capaz yo también de securizar los secretos? ¿Cómo los estoy guardando? ¿Estoy guardando en fricheros? ¿Cómo los estoy? El tema también de detección de anomalías. La detección de anomalía, cuando hablamos a nivel de host, nos resultaba más fácil imaginarlo, es decir, cómo alguien está alterando mi entorno. Pues en el caso de los contenedores puede pasar también. De hecho, pasa también. El siguiente punto, lo he puesto a la misma altura que la detección de anomalías, pero yo creo que incluso sería un subgrupo un poquito especial. En el momento que estás chequeando la integridad de los ficheros, daos cuenta que cuando estamos hablando de entornos de contenedores, son entornos que tienen mucha varianza. Sí, mucha varianza. Sé que son muy volátiles. Más que mucha varianza, que son muy volátiles. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hacerme como se hacía, yo se me acuerdo, yo se lo he hecho cuando era más joven, de tú coges todos los ficheros que tienes en tu sistema de ficheros, les haces un MD5 o les haces un hash, y en el momento que cada X tiempo tú vas comprobando. Y si el hash no coincide con lo que tú tenías en la base de datos, significa que alguien te lo ha tocado. Entonces, era una manera de protegerlo, pero esa operación era costosa. Si lo tengo que hacer en un entorno que me aguanta arriba cuatro o cinco minutos, no me va a dar tiempo. No puedo, computacionalmente no puedo hacerlo. O ya la última pata del análisis forense, que a veces tengo dudas si sacarlo o no sacarlo. Quiero decir, en el layer está afuera, pero ahí también tenía dudas. Es decir, en el momento que mis sistemas han sido comprometidos, ¿hasta dónde ha llegado? ¿He aprendido cómo puedo evitarlo a la próxima vez? Entonces, bueno, pues son mecanismos que podemos implementar. Entonces, vamos a entrar un poquito más a fondo en la parte del escaneado de imágenes. El escaneado de imágenes, al fin y al cabo, el mecanismo es sencillo de entender. Es sencillo de entender y, además, es muy guay porque es un algoritmo que es mucho menos costoso de lo que parece. Parece, al fin y al cabo, en el caso de Docker, creo en el caso de Docker, sobre todo, que son unos sistemas de ficheros que funcionan por capas, es bastante más eficiente porque acabas, al igual que cuando tú acabas construyendo tus imágenes, puedes tener una caché. En el caso del escaneado de imágenes, tú tienes también un hash de cada una de esas capas. Entonces, puede haber que haya capas que ya hayas escaneado. Entonces, es una manera que es bastante rápida a la hora de conseguir resultados. Pero, bueno, el caso es... Perdona, Néstor, te interrumpo. Bueno, aquí Miguel pregunta, bueno, algo de ClusterRole o ClusterScope. Eso hablaremos un poquito más adelante, cuando explique un poquito más el R-back. Ok, ok, ok. ¿Vale? Sí, dice que es una aclaración, no es una pregunta, perdón. Eso es. Eso más adelante lo tengo un poquito más claro. Ahí está, muchas gracias. Muy bien. Vale, ahí está. Entonces, el escaneado de imágenes funciona muy bien cuando son vulnerabilidades que ya conocemos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes un Zero Day, pues puede que todavía no lo sepas. O incluso tú, normalmente, cuando descubres una vulnerabilidad, tú avisas al autor del software, este autor lo arregla, y se le suele dar un plazo para arreglarlo antes de que salga público el CVE. Entonces, significa que hasta que eso no está publicado, tú potencialmente tienes ahí un riesgo. Conocemos bien los casos donde funcionan, donde tenemos bases de datos que funcionan ya bastante bien a nivel de sistema operativo, pero incluso ya a nivel, es decir, muchos conocemos el caso del Dependabot, de GitHub, o conocemos casos que ya para sistemas de paquetería, ya son capaces de decirte, oye, pues esta versión de esta gema que estás utilizando tiene esta vulnerabilidad. Ah, pues ya está. Normalmente, a la hora de escanear imágenes, se suele incluir también software que esté deprecado, credenciales que se filtran, os sorprenderíais, es la misma historia que lo del post-it, debajo del cajón, pues tú tienes el post-it, tú tienes tu contraseña que puede ser muy segura, y te dejas el post-it ahí puesto al ladito del monitor. Pues ya está, pues bien. Hay casos donde esto se ve y te pones a buscar un poquito los Docker files que hay por ahí y lo ves. Y lo ves. Tema también de permisos en ficheros que puedan ser un poquito sensibles. O incluso, bueno, pues ya tema de, este tema de compliance es un poco transversal. No solo acaba aplicando image scanning, pero es una parte importante también. O incluso ahora está muy de moda también el chequeo de diferentes licencias de software. Así que, si tú estás haciendo open source, tú puedes definirle que decir que, pues, yo, depende del tipo de open source que estéis haciendo, pero yo puede ser que no quiera que mi código tenga la GPL porque obligaría al resto de clientes. Pues bueno, pues ahí hay un poquito de juego también y se puede llegar a chequear esto a la hora de escanear las imágenes. Ahí va. Pero hay un problema que, sobre todo, hay dos problemas muy básicos con esto. Que estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en que este escaneo de imágenes es totalmente necesario, pero no es suficiente. No es capaz de, no quiero hablar de garantizar porque no es una palabra buena en términos de seguridad, pero lo que sí que quiero decir es que deja una serie de huecos que ya son conocidos. Entonces, el primero de ello es que, sí, esto es bastante popular, pero sabemos que nuestras imágenes son inmutables. Tú tienes una imagen, la sube, tienes un hash, pero en el momento que tú pones ese contenedor, esa imagen en producción, puede que eso no sea inmutable. Es decir, que va dejando traza, que puedes acabar dejando logs. Puedes tener algún memory leak que se te haya escapado. Algún tipo de bug, que todos cometemos errores y no nos demos cuenta de ese error porque ese error no está en la base de datos del CV o incluso algo tan sencillo como una vulnerabilidad que es nueva. Entonces, en este momento nos deja unos cuantos huecos que, bueno, pues que tendríamos que ver cómo los tapamos. ¿Cómo los tapamos? Pues a través de la parte de análisis o de seguridad en tiempo de ejecución. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente, aquí la pregunta que quiero dejar en el aire es repetir lo que es. Esto quiero que yo ha sobremojado porque es una de las cosas que quiero que os quede muy claro después de esta charla, que el escaneo de imágenes hace falta, pero no es suficiente y la inmutabilidad. Las imágenes lo son, los entornos de ejecución puede que no lo sean. Pero, sin embargo, hay dos cosas que son muy peculiar. La primera que hay aquí es que los contenedores son una serie de procesos que están aislados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estudias un poco el código del kernel de Linux, tú te das cuenta que no existe una abstracción contenedor. Contenedor, al fin y al cabo, es un proceso al cual tiene unos C-groups y tiene unos namespaces. Pero es un proceso y tú eres capaz de ver. Esto es diferente. Si supongamos que implementásemos este tipo de tecnología y nos lo llevamos a FreeBSD, tú en FreeBSD tienes Yields y con un Yield es mucho más difícil ver lo que está pasando. O los que hemos conocido Solaris, en Solaris tú tenías también zonas y eras totalmente capaz de aislar esas zonas. En el kernel de Linux no ocurre. En este caso, para nosotros es ventajoso. Porque si tuviésemos que hacerlo en los otros sistemas, tendríamos que utilizar otro tipo de estrategia. Pero, fundamentalmente, la pregunta que quiero dejar en el aire es decir, ¿cómo yo soy capaz de detectar anomalías en nuestros contenedores? Entonces, bueno, pues fundamentalmente, parece magia, pero es una explicación que seguramente los que habéis dado ya una parte de sistemas operativos, ahí va, esto lo había cambiado, y lo, bueno, vamos a explicarlo así. Os lo voy a explicar con este dibujico. Este dibujico me gusta mucho y lo suelo sacar mucho porque me parece que cubre muchas cosas. Estamos en la parte, arriba a la izquierda, en la parte de escaneo de imágenes. Nuestra imagen pasa a nuestros controles de image scanning. ¿Vale? Y la ponemos en producción. La pregunta que he dejado en el aire, ¿cómo detecto? En este caso pone comportamiento malicioso. Y aquí nosotros, quiero decir, ¿cómo lo hacemos en sysdig? Es ahora mismo a través de dos fuentes de datos. La primera son las llamadas al sistema que están pasando dentro del contenedor. Como bien he dicho antes, es un proceso, podemos verlo y podemos saber qué llamadas al sistema hay. Estas llamadas al sistema, luego las enumero, luego cuento un poco de cómo podemos sacar estas informaciones, pero más o menos cualquier persona que haya tomado clases de sistemas operativos o tal, sabe que la llamada al sistema, pues al fin y al cabo es la abstracción que te da el sistema operativo para ya interactuar con el hardware y tal. Entonces, bueno, pues si yo puedo saber si alguien me está abriendo un fichero con un Open. Yo puedo saber si estoy abriendo un socket y lo estoy poniendo a escuchar. Yo puedo saber si alguien está forkeando el proceso o si me están ejecutando algún tipo de las llamadas de ejecución. Entonces, bueno, son un montón de datos. Es decir, que si os mola el rollo del Big Data y tal, pues aquí hay datos como para enterrar a alguien. Sobre todo, cuanto más grandes son las máquinas, más actividad hay, más cargas. Pues, bueno, está muy guay el cómo, bueno, cómo cogemos esas llamadas al sistema o por la otra pata o vamos a dejar esto en ámbito local y si nos vamos a la otra pata, tenemos los logs de Kubernetes de Audit. Es decir, ¿qué significa? Que cuando alguien, por ejemplo, crea un config map, somos capaces de verlo porque Kubernetes nos avisa que cuando alguien crea un secret, somos capaces de ver, el secret depende de cómo se ha implementado también, pero somos capaces de ver cuáles son las llamadas que está recibiendo el API server de Kubernetes. Entonces, ahí, digamos, que le ponemos un cerebro, ahí pone Machine Learning, pero a mí no me gusta decirlo porque exactamente no es así, pero decirlo, que nosotros cogemos todos los inputs del Assistant Calls, los inputs del Audit Log de Kubernetes y tenemos un sistema de reglas. Este sistema de reglas es Open Source, se llama Falco, yo creo que igual lo conocéis por allá y, pues, bueno, ahí nosotros ajustamos una serie de reglas para que nos tome una determinada alerta cuando pasa un error, o cuando ocurre un comportamiento que nosotros creemos que es malicioso. ¿Qué me refiero? Tú me estás intentando leer lo que hay en el LTC Shadow, es decir, oye, me estás buscando una contraseña, me estás intentando sobreescribir en BIN LS, me estás tocando un fichero, ¿qué quieres hacer? Entonces, somos capaces de levantar la mano cuando eso ocurre. La lista de llamadas al sistema, tampoco, quiero decir, es un poquito más técnico, pues, CloneJay y la familia de los ESEC para los procesos y los comandos, Open, Close, Raider and Write para entrada-salida y ya la parte de Sockets, pues, para que podamos ver cosas que pasan sobre el network. Es muy chulo porque también hay un punto aquí que es muy interesante y es cómo somos capaces de mezclar estos datos en algo que tenga sentido. Es decir, tú cuando tienes un clúster, tienes muchas máquinas, entonces tienes muchas llamadas al sistema, tienes muchos datos, pero que no necesariamente están agregados y puedes necesitar agregarlos para sacar, vas a necesitar agregarlos para sacar algún tipo de información que pueda ser valiosa. Entonces, ahora os voy a enseñar cómo hacemos esto en, cómo implementamos nosotros esto en el producto que tenemos. Siempre digo lo mismo, el producto que tenemos nosotros es, no es código abierto, pero toda la parte de abajo sí. ¿Qué significa esto? Que generalmente os podéis acabar montando vosotros cosas como estas con la parte de Open Source. Es decir, no he venido aquí a venderos ninguna moto ni ninguna historieta. Es decir, no soy comercial, no, es decir, estoy enseñando un poquito lo que hacemos, pues porque me mola, pero que sepáis que podéis hacerlo por debajo. Ahí veis mi pantalla. Esto es un, esto es la parte de Secure. Por decirlo así, Sysdig tiene dos productos horizontales, por decirlo así, uno de monitorización y otro de seguridad. Hemos trabajado siempre mucho creyendo que la monitorización y la seguridad no son cosas que estén totalmente separadas. que muchas veces tú te puedes dar cuenta de determinados problemas de seguridad que tengas gracias a la monitorización y no solo a un sistema de reglas. ¿Qué ocurre? Pues si de repente tú ves que tus spots están al 100% durante tanto tiempo, pues es para levantar la mano. Es decir, eso tú puede que no tengas el contexto suficiente para hacerlo con un evento, pero si tienes un poquito más de contexto de más largo plazo, puedes hacerlo. Entonces, acá nosotros tenemos, selecciona aquí las 12 horas, tenemos pues una serie de eventos que tenemos en este entorno de pruebas. ¿Qué eventos hay? Pues, por ejemplo, aquí tengo uno de acceder a una red de criptomoneda, simplemente lo que estoy aquí chequeando es que estoy haciendo un tráfico contra, estoy haciendo, sí, estoy haciendo tráfico de red contra Stratum. o tengo otra regla que de aquí de repente tengo un comando, este es cabrón, este tengo un comando GCC que me está abriendo, a ver que me aparto, que me aparto el, ahí está, ya está. Yo aquí tengo este comando que de repente GCC me está abriendo una conexión contra contra un slash pool. Esto no es GCC, es decir, que esto es una broma. Y, vale, y el mina. ¿Qué otras reglas tengo? Tengo también la de crear y modificar un config map con unas reglas privadas. Ahora os voy a enseñar la anatomía de estas reglas. El sistema, el lenguaje en el que se hacen estas reglas es el mismo lenguaje que se lleva de Falco. Simplemente aquí tú tienes un nivel de agregación más arriba que se llama policies, nosotros lo llamamos así, y estas policies tienen asociadas una serie de reglas. Por ejemplo, esta. Y esta es la regla que tenemos. Cuando el evento, si pinchamos la condición, esto, ¿cómo funciona? Este jvt.value es un JSON pointer al evento que me viene de respuesta. Estoy comprobando aquí que he recibido una respuesta, que esta respuesta está completa. ¿Qué significa? El audit log de Kubernetes te puede lanzar varios eventos. Entonces, yo aquí estoy diciendo, vale, esto es lo que has hecho. Cuando de repente el recurso es un config map y lo que viene es una operación de modificación, el verbo que yo recibo sobre este recurso es un create, un update, un patch y contiene un credencial privado. ¿Qué significa esto? Que, esto es algo tan sencillo que tú me has creado un config map en mi clúster con algo que tiene una clave de acceso de AWS o una cadena de password o algo para acceder a ese 3 o una frase de paso. Yo puedo añadir cosas aquí de acuerdo a mis necesidades, pero lo que estoy diciendo es decir, oye, que tú me acabas de crear un config map en mi clúster y me has puesto una clave de Amazon ahí porque no usas un secret. o esta es más o menos, estas son las que tienen del audit log pero incluso tenemos alguna otra de estas. Odebook Conexioning Pool esta me gusta menos, esta me gusta más que yo aquí tengo una regla de decir, oye, que me acabas de sacar un terminal cell dentro de un contenedor. Pues voy a comprobar el proceso que se ha spawneado ¿vale? Que es un sqve. Esto es un container significa que el container no es ¿vale? Estoy asegurando que estoy dentro de un container y que es uno de estos binarios de shell. ¿vale? Y entonces yo con esto soy capaz de levantar la mano y decir, oye, que me acabas de ejecutar una shell en el contenedor. No voy a hacer la live demo pues porque ahora no tengo todo es decir, no tengo todo el sistema levantado pero bueno, os voy a enseñar esa pata. Y bueno, pues además de estas policies pues al igual que Falco nosotros ya sipeamos o nosotros ya entregamos una serie de reglas que tienen sentido por decirlo así es decir, que ya te doy baterías por decirlo así para implementar una serie de diferentes estándares de industria de seguridad o bueno, pues puedo hay una serie de reglas que pueden aplicar a varios estándares ¿vale? ya está hemos visto las demos con el system call hemos visto a ver, voy a cambiarme otra vez de ahí ahí esto aquí y esto aquí hemos visto un poquito cómo cómo van esta cómo va esta demo con las system calls con el audio de Kubernetes entonces bueno ahora vendría la siguiente pata que la siguiente pata es decir, vale, yo he detectado un error un error yo he detectado una intrusión ¿y ahora qué? ¿vale? pues bueno también pues tengo el dibujico al fin y al cabo lo que os tenéis que dar de todo este dibujo es cómo yo soy capaz de reconstruir aquí arriba está en la parte de arriba de la derecha cómo soy capaz de reconstruir lo que ha pasado y soy capaz de hacer una correlación de eventos ¿qué es el problema? lo que ha dicho lo que ha dicho Fran antes imaginaros el rollo de CSI de imaginaos a Grison ¿qué es lo que pasa? que de repente el problema gordo que tienes es que a la hora de hacer el análisis de el contenedor ese contenedor puede que no exista entonces imagínate a Grison y que el cuerpo le ha desaparecido entonces no pues sí tú verías un gacho pues encima de una mesa de una mesa de una mesa pero no verías nada más entonces el caso de los contenedores es una situación bastante análoga porque tú puede que necesites acceder la información de ese contenedor y ese contenedor ya no existe entonces no sabes que puede que no sepas qué ha pasado ahí además de bueno que esto es un poco entonces el dibujo a grandes rasgos para que entendáis bien el problema pero al fin y al cabo es que seamos capaces de comprender y de contener el impacto decir dónde nos ha dado no es lo mismo que hay diferentes tipos de de respuestas según el tipo de ataque tiene que ser proporcional y que seamos capaces de hacer una correlación de eventos para tener datos que poner a un postmortem que es decir el postmortem es una de las cosas más útiles que podéis hacer con esto para ser capaces de tener una información objetiva de qué es lo que ha pasado o incluso en algunos casos hay una serie de respuestas automatizadas a un incidente y os voy a enseñar cómo lo resolvemos nosotros porque la verdad es que esta me gusta también cómo se cómo lo resolvemos yo tengo aquí el caso de un evento y voy a coger un evento voy a coger este terminal cell por ejemplo y aquí tengo dos botones uno que pone captures y otro que pone activity vamos primero a por el del activity abro la actividad y esto lo que me va a decir es de una manera un poco sencilla qué es todo lo que ha pasado aquí vamos a cargar un poquito más older bueno vamos a jugar vamos a jugar un poquito con esto a ver que se vea la gráfica yo aquí tengo la gráfica con la línea de tiempo del evento pero por ejemplo voy a decirle oye muéstrame solo los eventos del cube esec en este cube esec estos han ido muy seguiditos vale pero yo soy capaz de ver aquí incluso quién es el usuario de kubernetes que ha lanzado este esta ejecución este cube tls pero además yo tengo más datos y es que puedo ver los comandos que ha ejecutado entre medias tengo dos yondows no hay problema pero ves si vamos de abajo hacia arriba tengo yondow que ha ejecutado un bash un ls se ha traído un curl hacia a ver que cierro esto se ha traído el curl con un gist por ahí con un uvelani ese uvelani se hace una comprobación de lo que te has descargado pero incluso eres capaz de descomprimirlo e incluso además quien sea está haciéndose el listillo o la listilla borrando la historia del bash pensando que no lo hemos visto lo que nosotros estamos haciendo aquí por decirlo así es una foto del sistema es decir somos capaces de ver además el tráfico el tráfico de red aquí el process name de curl hacia donde lo ha hecho o incluso ya si vamos a lo salvaje vemos los ficheros puedes ponerlo un poquito más grande Néstor para que se vea mejor puedo ponerlo perdón más grande porque se ve un poco pequeño por eso que digo vale 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 gracias vale pues aquí se ven por ejemplo ya la lista de los ficheros que han salido del tar pero no hay más cosas quiero decir esta es un poquito la interfaz que utilizamos para logs pero por ejemplo aquí tenemos la parte de la captura es decir como tenemos aquí en este botón la captura y podemos ser capaces de ver con inspect inspect esta herramienta es totalmente libre al igual que el core de sysdig es totalmente abierto también y lo podéis utilizar porque sí pero aquí somos capaces de ver todo absolutamente todo lo que ha pasado los contenedores los eventos de docker que ha habido errores de http los comandos que nos ha ejecutado los comandos interactivos que ha habido si yo quiero aquí coger y ver el tar cojo y puedo empezar a hacer incluso el salvaje vale esto son las lecturas de esto son lecturas de de librerías de linkado estático ha leído el ns switch que tiene esta parte o incluso aquí ya puedo ver lo que ha descomprimido del propio velani aunque yo ya no tenga este contenedor he ido cogiendo fotos y guardándome esas llamadas al sistema para poder ver todo lo que ha pasado incluso aunque intente borrar sus trazas yo soy capaz de verlo incluso a nivel de soy capaz de ver incluso hasta el contenido del código fuente vale este tipo de instrumentación pues bueno hay varias maneras de hacerlo pero para que os quede un poquito ya que hemos hablado un poquito de sistemas operativos ¿cómo lo hacemos? en el caso de en el caso de Linux nosotros lo estamos haciendo con interceptadores a nivel de kernel o incluso salió hace ya unos meses hacer esto con EVPF ya no te va dejando todo el mundo cargar módulos de kernel y está bien que no te dejen hacerlo pero con EVPF somos se escapa también de hacer este sourcing ahí se puede hacer de otras maneras sí se puede hacer preloading de libc que significa que tú puedes tú puedes modificar modificar la libc poner una que has parcheado tú para capturar estas llamadas o incluso también los que hayáis conocido y llevéis un poquito más de tiempo está la tecnología de epitrace que para que nos entendamos es un poquito lo que acaban utilizando los debuggers o lo que utilizaba o lo que sigue utilizando ese trace para ver en tiempo real qué es a lo que está accediendo un proceso cuál es el problema de epitrace que epitrace es bastante ineficiente a la hora de capturar las cosas entonces normalmente por una llamada al sistema te acaba generando otras dos te acaba generando otros dos cambios de contexto entonces acaba siendo caro sacar las cosas con epitrace más allá de no caro sino que tiene un impacto en el rendimiento grande es decir nosotros estamos hablando que los test que estamos manejando es que esto tiene un overhead de un 3 un 4% ebpf tiene un poquito más porque tenemos la tecnología un poquito menos madura pero sin embargo sin embargo estamos hablando que hemos visto nosotros casos internamente de rendimientos donde en un nginx normal y corriente verse degradado alrededor de un 60% por simplemente lo que estamos haciendo con epitrace sin llegar a capturar incluso todo todo el tráfico que pueda haber entonces es caro a la hora de puede ser caro a la hora de implementarlo vale ya está con esto y vamos a entrar a la parte final de la charla que es decir todo esto está muy bien hemos hablado de cosas a muy bajo nivel hemos hablado de estrategia vamos un poquito al turrón de qué es lo que me ofrece Kubernetes para para poder tener determinadas capas de protección entonces tenemos otro dibujico es que a mí estos dibujicos me encantan de donde pues bueno pues vamos a tocar varias patas aquí nos vamos a centrar un poquito más en las cosas que son propias de Kubernetes lo que es el admisión controller image scan ya lo hemos cubierto el tema de runtime runtime aquí no lo tenemos no lo tenemos tan es igual a lo mejor security no lo vamos a cubrir pero sí que vamos a hablar de network policies vamos a hablar de reback y vamos a ver un poquito para que veáis dónde encaja cada pieza del puzzle la primera es el reback reback era algo muy esperado como agua de mayo si lo hubiera tenido el la empresa que os he comentado al principio de la charla que le que le escalaron y le empezaron a spawnear pods seguramente ese ataque no lo hubieran lo hubieran conseguido mitigar bien reback lo que hace es asociar una serie de permisos es decir en este caso vemos aquí a la derecha este pod con get y list aquí en amarillo esos son permisos específicos son verbos que tú le puedes poner a un determinado recurso y eso agruparlo en un rol y una vez tú tienes ese rol decirle oye pues que este usuario tiene este rol o que este usuario o este grupo de usuarios tiene puede acceder a este grupo ¿qué significa esto? que si yo intento por ejemplo acceder a un secret y mi yo no y la cuenta con la que se está ejecutando o la service account con la que se está ejecutando ese determinado despliegue ese pod no tiene no tiene permisos no va a poder leerlo entonces bueno pues es simplemente saber quién puede acceder a quién la gracia es que bueno pues que el modelo de reback es un modelo bastante flexible que nos permite permite una granularidad muy fina a la hora de asignar los permisos ¿qué pinta tiene? pues tiene una pinta tal que así no soy muy fan de de dumpear yamels directamente aquí pero bueno pues como todo el mundo que trabaja en temas de Kubernetes pues sabemos un poquillo de Go y un muchillo de de yamels entonces esto es lo mismo que lo que hay en el dibujo de aquí ¿vale? que simplemente le estoy diciendo en la primera línea el rol de podreader con name podreader tiene estas reglas que es que puede acceder al recurso de pods con los verbos de un get o un what o un listar y lo que estoy diciéndole justo aquí abajo es que le estoy vindeando el rol de podreader aquí abajo en donde pone role ref a un determinado subject este subject puede ser un usuario puede ser un service account puede ser un grupo tenéis que saber que Kubernetes tampoco que no te prescribe una manera de tener esos usuarios entonces ya las diferentes los diferentes vendors lo pueden implementar de una manera y otra por ejemplo la gente de EKS lo tiene integrado el caso justo el de el Kubernetes el Kubernetes es manajeado por 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 Amazon está integrado con IAM entonces pues bueno pues ellos juegan que ya tienen IAM tienen un modelo IAM para poder pinchar esta autenticación de Kubernetes con GKS se puede hacer también en la implementación vanilla también se puede puedes acabar creándote un usuario pero por ejemplo en OpenSafe también es de otra manera y Kubernetes no siempre es tienes la abstracción pero ya no ya depende de cada sistema como se acaba implementando vale esto es el R-back lo siguiente que os voy a hablar es de la Admission Controller la Admission Controller para que os hagáis a la idea es como si fuese un chivato que una vez yo recibo una llamada al servidor al API server de Kubernetes por decirlo así cuando tú ejecutas un QVCTL o un QVCTL eso va al API server ese API se encarga de traerte la respuesta y te la devuelve es por decirlo así el que habla el que habla la parte HTTP vale entonces ahí me llega una petición una vez la autenticación y la autorización ha pasado yo ya puedo empezar a jugar con el Admission Controller hay varios tipos de Admission Controller el de mutar y el de validar hay un blog post que sacamos la semana pasada muy interesante a la hora de que ocurre la condición de carrera que puede ocurrir cuando tú en una Admission Controller pierdes no pierdes como que tienes solo la referencia flotante de tu imagen ¿qué significa eso? que el Latest que tú tienes en tu registro que tienes almacenado en tu registro con el Latest que le puede llegar a la Admission Controller se puede llegar a dar una condición de carrera entonces tú puedes llegar a colar podrías llegar a colar según como lo hagas un contenedor malicioso aprovechándote de ese fallo es ahí como lo llamamos esto no me lo había preparado Mutant luego si no os lo paseamos pero bueno está aquí el ataque de los tags mutantes aquí viene un poquito más detallado lo que os he explicado y cómo funciona además está escrito así bastante bastante mágico que se deja leer bien que es que hay otras veces que lees alguna de estas cosas y es más duro que los garbanzos de la melee entonces bueno este es el tema de Admission Controller ¿qué es lo que nos va a hacer la Admission Controller? fundamentalmente nos va a inhibir va a inhibir que nuestro clúster se ejecuten cosas que no que no deberían simplemente decir que pues un poquito el rollo Gandalf de no puedes pasar aquí he saltado bueno en este caso ¿cuál es el problema tradicional que ha habido siempre con los Admission Controller? el Admission Controller tiene una probabilidad muy 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 pero muy elevada de liarla pardísima cuando tú lo pones en producción en un clúster ¿por qué? porque normalmente suelen tener una falta de granulidad grande ¿qué significa? algo tan sencillo decir oye pues es que por política yo no quiero que mi clúster no voy a desplegar ninguna imagen que no haya que no haya pasado el análisis de vulnerabilidad con todo bien ¿vale? entonces bueno pues qué es lo que ocurre con imágenes que tú no controlas y que puede que estén en el core de ese deployment de Kubernetes entonces de repente puede venir alguna actualización y tú no darte cuenta y dejar el clúster realmente reventado pues porque no no eres capaz ni de interactuar con el API entonces bueno pues en nuestro caso nosotros hicimos uno con el API de Secure y tenemos hecha una versión un poquito más más independiente en la cual estamos utilizando reglas de OPA de Open Policy Agent para discernir cuando queremos que se pueda esquedulear una imagen o no entonces le estamos poniendo un sistema de políticas encima de una misión controller es decir podemos hilar y hacer cosas como decir vale en este namespace que es el de mi aplicación aquí sí que puedo ser todo lo radicalizado que sea y no dejar ejecutar nada que no haya que tenga fallos de vulnerabilidad que tenga que tenga vulnerabilidades es algo tan sencillo como eso ser capaz de resolver esa parte de granularidad vale entonces voy voy uno más atrás porque me he saltado los PSPs entonces el PSP ahora que sabéis lo que es una misión controller por decirlo así el PSP lo que va a validar es que tú no pongas en producción yo os he puesto un ejemplo con las imágenes pero yo puedo validar en este caso cosas como que tú no puedes ejecutar containers privilegiados dentro de tu clúster de Kubernetes o que tú no puedes tener un proceso que necesita acceder al al sistema padre o que tú no puedes acceder a todos los procesos y además al network namespace no está bien que puedas acceder al host network por ejemplo tener en cuenta una cosa que es importante que es la mayoría de los contenedores que tenemos en Docker Hub no tienen una directiva user con lo cual significa que se van a ejecutar como normalmente como root depende de cómo configures esa parte en Kubernetes pero tú puedes especificar directamente eso en el PSP y aquí pues bueno pues hicimos un proyectito un proyectito que es que es así un poco interesante también para que echéis un ojo ahí va vale seguís viendo mi pantalla así que me lia al clicar pues aquí pues por ejemplo hicimos un una pequeña utilidad que era capaz de analizar lo que estabas haciendo dentro de tu de tu pod y con eso te generaba un un PSP para que no la liases ya a parda es decir qué capabilities puedes necesitar o dónde puedes leer del host o con qué usuario se lee una serie de una serie de utilidades para no liar la parda con estrangulando con el PSP vale las últimas partes la última que os quiero enseñar es hoy a las network policies de Kubernetes entonces os hacéis a la idea que es lo mismo con Firewall pero que sabe de lo que está moviéndose en Kubernetes cuando tú estás manejando un clúster tú ya no tienes la tupla de host y puerto porque más que nada ni controlas la dirección muchas veces no controlas cuál es el host y no tienes ni idea de dónde se va dónde se va a acabar ejecutando ese determinado pod cuando es un pod tú sí que sabes que los contenedores que están dentro del pod van a ir juntos pero en un entorno que es tan dinámico no tiene sentido entonces necesitas un nivel de abstracción un poquito más arriba un poquito superior y en este caso pues bueno cosas como que el deployment que tenemos el deployment puede hablar con el deployment de o no o que se pueden comunicar con cuáles otros con qué otros el plugin que utilices por debajo tiene que ser capaz de soportarlo vale pero pues bueno pues ya está se está utilizando mucho Calico por ahí ya y Calico lo soporta bien por ejemplo pero incluso Istio tiene soporte para el corpólicis que se pueden es que van a varios pueden ir a varios niveles vale y finalmente para cerrar ya si mañana alguien del curro os pregunta qué habéis hecho hoy por la tarde pues hemos visto a un muchacho de barbas que nos ha comentado estas tres cosas es decir que os quede bien claro que el escaneo de las imágenes es necesario pero que no es suficiente para para llenar todos para proveer una estrategia de seguridad que pueda ser sólida que en el momento que tú estás jugando con contenedores todo ocurre mucho más es mucho más volátil y es mucho más efímero entonces bueno pues la seguridad puede ser más difícil pero por otra parte también tienes una oportunidad muy buena a la hora de de manejarla lo que es suelen ser entornos que puedes aislar un poquito más el que los cada contenedor tenga un único propósito ayuda y que finalmente pues bueno que tenéis una serie de seguridad de herramientas de Kubernetes que tenéis que conocerlas para qué utilizarlas y cómo y cómo usarlas y con eso por mi parte he terminado a ver voy a echar un ojo a ver ahí a las preguntas ¿por qué nadie hace test en tu end a conformance? no entiendo muy bien esta pregunta Miguel creo que te estás refiriendo a a compliance normalmente los sistemas de seguridad a ver que te lo enseño aquí suelen tener aquí una parte donde ya se hacen una serie de de chequeos automatizados sobre pues en este caso nosotros tenemos implementado pues resultados que periódicamente aseguramos que 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 ejecutamos cada equis tiempo el el cube ahí hay cómo se llama este benchmark el cish el Kubernetes creo que es el cish benchmark de Kubernetes ahora tengo dudas o incluso el del propio Docker y chequeamos que bueno pues que estés utilizando una versión modernica de Docker o que nos estemos asegurando que no se utiliza copy en lugar de ADD pues una serie de buenas prácticas a la hora del runtime pues que nos podamos asegurar que no hay contenedores privilegiados esto no previene pero esto no previene pero te ayuda a darte cuenta a ver a ver que esto suono uoi dot io y sono 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 ahí está si sonoras aquí ya sí que hay gente a veces especializada ya que sí que se encarga de hacer ese tipo también ya una vez tú tienes levantado todo hacer test en tu en tu en tu aplicación o incluso test de penetración es decir ya ahí tenemos ahí hace poco salió un kubesploit que es un poquito lo que sería el metasploit de kubernetes ¿me gusta esta validación? sí hay gente que hace que hace este tipo de benchmarking es decir en la parte conforma se puede hay sistemas que lo hacen es decir secure te ofrece un par de ellos la gente gente competencia nuestra tiene también un soporte bueno para para este tipo de testing eso es y luego la parte en tu en que ya no sé si te refieres tanto a la aplicación dentro de kubernetes pues yo ahí sí que aplicaría o sí que lo veo más como una parte más de de pentesting de vamos a vamos a romper el sistema como está ya no en términos de de validar que funciona como debe de corrección sino en términos de de seguridad vale ya está a ver creo que he respondido si no me me lo puedes decir o o bueno también en twitter todo eso me podéis encontrar y yo responderé gustoso a lo que necesitéis no tengo ningún problema por eso bueno tienes aquí un par más de miguel que te escribe hace ya creo que es un te escribe ahí te dice bueno si en tu end y tal y a kubernetes bueno te pasa una url para esa misma que tienes ahí así que sí 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 guay esto es y estos ahí está vale el de por qué nadie se te no sé es que realmente tampoco te sé decir mucho del por qué nadie lo hace es valioso normalmente es valioso aunque sea costoso la gente de Kubernetes sí que tiene los test estos sí que tiene una parte que lo corren como parte del release pero y yo por ejemplo con mi equipo también les intento les intento presionar para que los vayan haciendo y tal también depende luego la madurez de cada equipo en el momento que estás eso pues bueno pues también implementar hacer test en tu suele ser más requiere más infraestructura y es más complejo entonces pues bueno pues si tuvieses un equipo de CUA dedicado a esto sí que veo menos motivo la cosa es que sean equipos más pequeños o que es que ya depende de cada empresa maño ahí de verdad que no te sé decir mucho más bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta pues acaso para dejamos un par de segunditos un minuto o dos si acaso hay alguna pregunta mientras tanto voy dando las gracias Néstor por como siempre darnos cargas así interesantes el placer es mío también que he estado muy a gusto y bueno cualquier cosa recordar que en todo caso este webinar luego lo subiremos a nuestro canal de YouTube avisaremos y tal no sé si tienes las slides para compartir pero bueno claramente las sueles compartir con lo cual luego si acaso retuitearemos y amplificaremos un poco el tema así que nada nos hemos quedado nos hemos quedado o ha quedado todo muy claro o es o están tímidos todos o lo he explicado todo muy bien o muy mal pues también esa es otra bueno pues nada Néstor quedamos en en contacto hablamos muchísimas gracias y bueno nos vemos pronto y para todos los que están todavía aquí pendientes pues avisarles que seguiremos teniendo webinars en las próximas semanas en julio no descansamos así que estéis atentos que próximamente anunciaremos más más webinars la semana que viene tenemos uno con Irene Morgado hablando de de recruiting de hiring de esas cosas así que por favor no por favor no o sea es un muy buen webinar para ver también a pesar de que no sea técnico pero porque Irene siempre dice cosas interesantes así que nada será hasta la próxima muchísimas gracias Néstor y bueno estamos hablando muy bien venga un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo Gracias.